¡Alo! ¿Cómo me le va, patrón? Muy bien, ¿y usted, mi rey? ¿Cómo está? Todo bien, gracias a Dios. Qué bueno, doctor. ¿Ya llego a la tierra? Sí, sí, hágame ahí. Qué bueno, mi hermano. Pues entonces véngase ya mismo para acá, para la finca. Lo necesito. Claro, estamos para las que sea, tú sabes. Hay una campaña muy buena para hacer una vueltecita que usted le puede traer muy buen beneficio. Véngase para acá allá, por favor. ¿A qué hora nos vemos? Pues ya inmediatamente. Véngase ya mismo, por favor. Estamos activados. Nos vemos allá. Hola, beba, como tú te amas. Te amas. Hola, beba, como tú te amas. Te amas. Te invito un trago, mami. A lo que tú te motivas. Y perrear con tu amiga. Es que andas soltera, suelta. Y está bella hoy. Yo señalo que tú quieres más. Con ese traje corto. Yo no me comporto. Es que tú tienes algo, mami. Oye, que me gusta, mami. Oye, que será, no sé qué es. Lo único que importa es que no pierdas más tiempo y aprovechalo. Vámonos ya de aquí. Que quiero hacerlo. No pierdas más tiempo y aprovechalo. Vámonos ya de aquí. Vámonos ya de aquí. Tienes curioso, mami. Hace rato, detrás de ti, ahí es que voy. Detrás de ti, ahí es que voy. No te quites, mami. Tú sabes quién yo soy. Arriba me canta cuando te ponen difícil y agresiva. Para que no digas que yo me quité, eh, 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 ahora sí que yo me activé. Sabías que te ves muy bien. Quiero saber si quieres bailar conmigo. Junto a la pared, me le pegué, eh, eh. Sabías que te ves muy bien. Quiero saber si quieres bailar conmigo. Junto a la pared, me le pegué, eh, eh. Como la hueva, como tú te amas, te amas. Como la hueva, como tú te amas, te amas.